El director del programa de salud visual Ver Bien para Aprender, Ramiro García, llamó a los padres y madres a enviar a sus hijos a las escuelas desde este lunes 21 de agosto, cuando inicia el año escolar 2017-2018. Sostuvo que los alumnos junto a los profesores integran el pilar fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas para lograr un mejor país. Ramiro García también anunció que a partir del lunes el equipo técnico de la fundación que dirige continuará examinando y entregando lentes a los estudiantes de distintos centros educativos, iniciando en la provincia de Barahona con la distribución de 3.700 lentes.